Hola, ¿cómo les va? Termina el día y por la pantalla de la TV Pública comenzamos con nuestro resumen de noticias. En media hora compartimos lo que pasó hoy en el país, la región y el mundo. Somos Visión 7 Resumen y no estoy solo. Hay equipo. Gaby Previtera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Pablo? Muy buenas noches. Otros dos equipos se han presentado en la Copa Libertadores. Torres Racing, que ingresó a la fase de grupos y ya había jugado. Y también Boca, que hizo su presentación en esta edición 2016. Eso en un rato. Comenzamos con la información y hablamos de las negociaciones por las paritarias docentes, los cinco gremios docentes nacionales. Acordaron entonces una nueva reunión, pasó un nuevo cuarto y medio hasta esta tarde. En la primera instancia de negociación al mediodía de ayer, los ministros de Educación, Esteban Mulrich y de Trabajo, Jorge Triaca, acordaron la pauta salarial para 2016 con un básico inicial de 8.500 pesos. Pero debido a la demora de las autoridades de entregar el acta para su firma, la reunión pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta las 19, que luego se postergó hasta las 22. Y finalmente se decidió que las negociaciones se retomen hoy por la tarde. Las diferencias están en la exigencia de los docentes que piden mantener abiertas las paritarias y qué nación compense a las provincias para garantizar el básico. Compartimos testimonios. Se perdió un tiempo precioso, lo hemos señalado por la demora en la discusión paritaria. Lo hemos señalado incluso críticamente, entendiendo que había un tiempo que no se podía desaprovechar, por eso sosteníamos que el 16 se tenía que firmar. Nosotros creemos que todavía hay cosas por resolver. Hay conflictos desatados por un intento de poner techo salarial que deben ser resueltos y tiene que haber intervención en el sentido de intentar resolver cada una de las situaciones provinciales. Así que bueno, ese es el motivo y el cuarto intermedio. Por otra parte, el presidente Mauricio Macchi recibió a su par francés François Hollande en la Casa Rosada, donde firmaron diferentes convenios. Reconfirmar nuestra vocación de profundizar nuestra relación política y fortalecer nuestra relación comercial. También quiero agradecerle la vocación de ayudarnos en este otro compromiso que yo he asumido, que es la lucha contra el narcotráfico. Y después, claramente, quiero reiterarle, presidente, nuestro compromiso en esta vuelta a establecer relaciones con el mundo, relaciones maduras, inteligentes, de mutuo beneficio, que queremos trabajar juntos en la lucha contra el terrorismo, que en ambos países nos ha dado realmente muchos disgustos y dolores de cabeza durante muchas décadas. Y creo que tenemos que estar muy unidos en la tarea de conquistar cada vez más tranquilidad y paz para nuestro mundo. En tanto, en su discurso, el presidente Hollande recordó el próximo aniversario del golpe de Estado en 1976 y brindó su respaldo a los esfuerzos argentinos para arribar a un acuerdo con los holdouts. También queremos apoyar a Argentina en su reintegración en la comunidad financiera internacional. Francia apoya la candidatura de Argentina en la OCDE. Deseamos también que puedan encontrar una solución para la gestión de sus deudas soberanas y nuestra presencia en las instancias financieras internacionales permitirán, estoy seguro, encontrar una solución. Queremos que nuestra asociación sea ejemplar desde el punto de vista científico. Ya se han firmado acuerdos entre los establecimientos de enseñanza superior franceses y las instituciones argentinas. Y podemos decir lo mismo de la investigación. Somos el primer socio científico de Argentina y estoy dispuesto a ver cómo en el ámbito espacial podemos ir más lejos, más alto, quizás. También tenemos una responsabilidad a la hora de acoger a los refugiados. Y quisiera recordar que aquí en Argentina hay argentinos de origen sirio o libanés y que están conmovidos por lo que pasa aquí en esos países, por las dificultades, los obstáculos para traer a esos países la ayuda humanitaria. Tenemos que desempeñar esfuerzos ahí donde estemos para que puedan instalarse estos refugiados que están en Jordania, en Turquía, en los campos de refugiados, después de los controles necesarios que puedan ser acogidos en otros países, en particular en los que ya existen comunidades provenientes de esos países que los puedan ayudar. En tanto, el gobierno nacional anunció una nueva propuesta de coparticipación para las provincias. Este anuncio llega luego del acuerdo alcanzado con el Frente Renovador. Una en punto, tiempo de compartir más noticias de nuestro país. Obama podría ir a la ex ESMA. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, no descartó la visita del presidente de Estados Unidos al ex centro clandestino de detención entre el 23 y el 24 de marzo. Pericias por contaminación de mineras fueron ordenadas por la Corte Suprema. Determinarán si las empresas dañaron zonas cercanas a yacimientos ubicados en Catamarca. Corrientes pierde lagunas por la urbanización. Según un estudio del CONICET, en los últimos 60 años desaparecieron más de 90 reservorios y 18 corren el mismo riesgo. Facundo Moyano criticó los cambios en ganancias. El diputado del Frente Renovador dijo que el anuncio fue insuficiente y falso porque más trabajadores van a pagar el impuesto. Protesta en el subte por 27 despidos. Los trabajadores de vigilancia de la línea B denuncian negocios millonarios entre las empresas de seguridad y el gobierno de la ciudad. Macri llamó a Le Grand. El presidente se comunicó con la diva para saludarla por su cumpleaños pese a las críticas que recibió de la chiqui. El juez de Mierla Peca se resolvió que sea la justicia federal de Jujuy la que resuelva el pedido de excarcelación de Milagro Sala, detenida en esa provincia desde el 16 de enero. La decisión coincide con el planteo de la fiscal federal, Paloma Ochoa, a raíz de un planteo del abogado Emiliano Villar, quien denunció persecución política y argumentó que la dirigente de la Tupac Amaru tiene además fueros parlamentarios por ser diputada del Mercosur. Se cumplió la jornada de paro y movilización convocada por Ati a la que se sumaron distintos gremios para rechazar los despidos, el ajuste y la criminalización de la protesta social. Esperamos que el gobierno tenga en cuenta este reclamo masivo, nos convoque a resolver los problemas de los trabajadores estatales, a ponerle límite a los despidos, a abrir la discusión salarial, a terminar con la precarización laboral, porque si no será el responsable, el presidente Macri, de nuevas y más contundentes medidas de fuerza, porque él está confundiendo modernización del Estado con despido. De no tener respuesta con esto que está pasando, hay que construir urgente un paro nacional en unidad de acción con todas las centrales sindicales. Nosotros estamos abocados en eso, porque este gobierno no va a hacer una sola señal, un solo gesto en favor de los trabajadores y del pueblo, va a seguir despidiendo gente, va a seguir aplicando un ajuste terrible sobre el pueblo y la única forma de responderle no es con miedo quedándonos en casa, por más protocolo que pongan, sino estando en la calle pacíficamente mostrando que este pueblo más temprano que tarde se está cansando de esta política económica. Daniel Polak, el mediador designado por el juez neoyorquino Tomás Griesa, advirtió que el anuncio realizado por el abogado del fondo de Paul Singer sobre un acuerdo con el gobierno argentino viola la confidencialidad de las discusiones y afirmó que cuando haya algún acuerdo alcanzado entre esas partes o con cualquier otra, será él quien haga los anuncios. El abogado del fondo buitre NML había anunciado luego de una audiencia que ya habían arreglado los términos económicos de un acuerdo con la Argentina. Proyecto de ley contra el narcotráfico, será enviado en marzo por el gobierno nacional, esto lo confirmó el ministro de justicia Germán Garabano. Juicio a la aerolínea Sol. El aeropuerto Islas Malvinas de Rosario inició una demanda a la empresa en concepto de ocupación y uso de la terminal aérea. Destrozos en Mendoza por un temporal. Al menos hay 20.000 pobladores damnificados por los fuertes vientos y lluvias que dejaron una docena de barrios inundados. Juzgan al locutor misionero por abuso. Se trata de Alejandro Pascual Santandrea, el conductor de la Fiesta Nacional del Inmigrante. La víctima, una niña de 8 años. Un equipo de fiscales contra los neonazis. Fue creado por la procuradora Alejandra Gil Scarbó y tendrá el objetivo de investigar el accionar de estas bandas. Carrió apoyó a Bebacua. La diputada nacional rechazó la decisión del gobierno nacional de relevar a la técnica del INDEC y pidió que echen a Todesca. Cientos de damnificados en Salta. Las fuertes lluvias provocaron cientos de evacuados y destrozos en plena capital salteña. Escaló el Aconcagua sin brazos ni piernas. El atleta estadounidense Kyle Maynard llegó a la cima el domingo pasado y se convirtió en una leyenda del andinismo. El Congreso Nacional del Partido Justicialista logró fijar el cronograma para las elecciones de las nuevas autoridades. Durante el encuentro realizado en el Club Obras Sanitarias se fijó la fecha para el próximo 8 de mayo. En el primer encuentro celebrado luego de la derrota en las elecciones nacionales del pasado octubre, los congresales justicialistas confirmaron la fecha de los comicios internos, conformaron la Junta Electoral y adelantaron su intención de conformar una lista de unidad. Es obvio, y todo el mundo lo comenta, de que hay buena voluntad de tratar de buscar una lista consensuada, es decir, no es una lista unidad, pero una lista única si se puede, donde haya consenso entre los distintos sectores y evitar en definitiva que se llegue a la necesidad de una elección el 8 de mayo. Los diputados y los senadores del justicialismo deben ratificar la política de desendeudamiento que llevó adelante Néstor en el 2005 y Cristina Kirchner en el 2010 con los fondos buitres, y así como hoy se recordaba que hace 70 años era Braden o Perón, hoy es patrio buitre. Entre las principales figuras partidarias que asistieron al encuentro estuvieron el ex candidato presidencial Daniel Scioli, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y el ex titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. El juez Daniel Rafeclas se declaró incompetente en la causa Otesur, en la que se investiga el patrimonio del expresidente Néstor Kirchner y de su hijo Máximo por presunto lavado de dinero, y envió el expediente al juez Julián Ercolini, quien tiene a su cargo otra causa por asociación ilícita sobre una denuncia que presentó en 2008 la diputada Elisa Carrió contra el expresidente Lázaro Báez y Cristóbal López por lavado de activos a través de Otesur y otras firmas. Dirigentes y legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical ratificaron su pertenencia a la alianza Cambiemos, hicieron un encuentro en la localidad de Open Door, cercana a Luján. También participaron de esta reunión el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Este es el informe. Nosotros los radicales estamos convencidos que esta es una nueva experiencia de hombres y mujeres y jóvenes que venimos, lógicamente, de partidos políticos distintos, que no aspiramos a perder nuestra identidad ni nuestra individualidad, pero esto no tiene que ser óbvice para que nosotros no podamos profundizar esta coalición política de Cambiemos. Estamos muy entusiasmados también con que el radicalismo pueda ser su aporte. Nos sentimos partido de gobierno porque gobernamos varias provincias, más de 450 municipios. Nosotros tenemos el mayor grupo de legisladores de Cambiemos, que es la coalición de gobierno. Y, bueno, estamos con toda esa responsabilidad, pero también con el entusiasmo de confiar en que las cosas se pueden mejorar. La Cámara Federal Portenia confirmó el procesamiento por el delito de administración fraudulenta del ex titular del PAMI, Luciano Di Césare, por irregularidades en el manejo de la obra social de los jubilados. El tribunal también confirmó el embargo por un millón de pesos, ratificando la decisión del juez Claudio Bonadio, que tiene a su cargo la causa. El Ministerio de Energía emitió un comunicado para informar que, en función del pronóstico meteorológico para hoy, que establece una alerta, se suspenden los cortes programados rotativos de electricidad hasta nuevo aviso. Sin embargo, casi 9.500 usuarios de Edenor y más de 39.000 de Edesur continúan sin servicio eléctrico. El senador de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, se refirió a la entrega a la justicia del acuerdo, que era hasta aquí secreto, entre YPF y Chevron. Bueno, anoche se vencía el plazo de 10 días que dio la Corte para que la jueza Carrión de Lorenzo entregara el contrato. Y nos comunicaron a la mañana, le comunicaron a Rubén, a Justiniani, que había sido depositado en el juzgado. A mediodía se fue al juzgado y la jueza... Y YPF lo había depositado en el juzgado. Sí, 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 sí. Y la jueza, en fin, un poco nos sorprendió el hecho de que no se nos entregó el contrato porque la jueza adujo que el Código Procesal le daba todavía tres días porque ella necesitaba analizarlo y poder expedirse, hacer despacho. Al ser 51% de capital nacional, de mayoría pública y nacional, rigen las generales de la ley y no puede mantener secreto ninguno. Esas son picardías para hacer operaciones que seguramente la ciudadanía la repudiaría a esas cláusulas secretas. Porque si esas cláusulas fueran ventajosas para el interés de la Nación, para los trabajadores de YPF, para la población en general, no tendrían por qué estar ocultas. Es decir, son lesivas al interés de la Nación. En tanto, en los últimos días y aduciendo la suba de precios, productores de distintos puntos del país desecharon una cantidad importante de alimentos al no poder trasladarlos a los principales puntos de venta. En tanto, los empresarios del transporte de carga niegan su responsabilidad. Nosotros no somos fijadores de precios, porque ya que todos nuestros insumos como combustible, neumático, seguro, se fijan y por lo tanto nosotros lo único que hacemos es acomponer una tarifa a base de esos costos. Desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, expresaron además cómo están viviendo esta situación en el sector. Un kilo de pera se paga al productor entre uno o dos pesos en el Valle de Río Negro. Esa pera se vende en el mercado, en el supermercado, a 40 pesos, 45 pesos, y la diferencia entre los tres o cuatro pesos a los 45 pesos no se la lleva el transportista. Si pudiéramos suponer que un camión cargado con 28 toneladas estuviese pagando dos pesos de tarifa de flete, indudablemente por 28 mil pesos, se imagina la diferencia que hay entre el flete y lo que realmente paga el consumidor. Por eso alegremente se menciona, o se dan otro ejemplo, en el cual se culpa al sector transportista. Y no es exactamente eso, nosotros simplemente lo que hacemos, vuelvo a decir, es trasladar los precios, los insumos que hacen a nuestro componente para poder hacer el transporte nada más. Como digo, el ejemplo de Río Negro, le puedo decir lo que pasa en Mendoza, lo que pasa en el sur, lo que pasa en el norte con el limón. Bueno, todos son ejemplos que indudablemente que no sirven para nada, sino que realmente nosotros lo único que hacemos, ya le digo, es manejar una tarifa en base a los índices de costo. Son conocidas como chaquetas amarillas, son avispas y son carnívoras y mantienen en alerta a la población de Tierra del Fuego. Un biólogo nos explica el porqué de esas avispas en este punto del país. La denominada véspula germánica es conocida por su comportamiento agresivo y por las picaduras dolorosas que producen en seres humanos. Algo que está claro y que nos tiene que abrir los ojos es que realmente el cambio climático está creando situaciones favorables para que los insectos, en el caso de nuestro país, avancen hacia el sur. Son avispas que al final del verano necesitan proteínas y al necesitar proteínas empiezan a buscar desesperadas carnes. Le tienen que dar de comer a las larvas, las larvas que son el estado inmaduro de las avispas, para después fabricar reinas y machos. Entonces, al necesitar esta carne, empiezan a irse encima de todo aquello que tenga algo que huela a proteína. Por ejemplo, si uno está comiendo un sándwich, que es una de las cosas más peligrosas, o si está haciendo un asado o cualquier situación. Evo Morales reconoció el resultado favorable al no en el referendo que lo inhabilita a aspirar un nuevo mandato presidencial. Ahora será que hemos perdido una batalla, pero no a la guerra. Pero además de eso, con semejante apoyo de un 50%, que es el voto duro de este proceso, el voto duro de la revolución democrática cultural, que los que ganaron con el no, pues ya han ganado el neoliberalismo. Se equivocan. Se equivocan. Sabe que es el único movimiento político que va a garantizar la estabilidad política. Y la estabilidad política es la estabilidad económica con crecimiento alemán. Acuerdo de paz en Colombia. Puede requerir más tiempo que los días que faltan hasta el 23 de marzo. Esto lo dijo el representante local de la ONU, Fabricio Oshin. Trump se fortalece en las primarias. El republicano consolidó su liderazgo en el caucus de Nevada a ganar con amplia ventaja. Al-Assad confirma apoyo al cese del fuego. El presidente sirio aceptó la tregua pactada por Estados Unidos y Rusia para acabar con el conflicto armado en su país. Cuba inicia operativo contra el SICA. 9.000 efectivos de las Fuerzas Armadas se movilizan por la isla para combatir la enfermedad causada por el mosquito. Podemos rompió con el PSOE. Fue después del acuerdo legislativo sellado entre el partido de centro derecha Ciudadanos y el líder socialista Pedro Sánchez. Gabi Previtera, hablamos de Copa Libertadores. Golió Racing. Exactamente. Grupo 3 de la Copa Libertadores que tiene dos equipos argentinos. Racing y Boca, en el caso del conjunto de la Academia, ha goleado 4 a 1. Y vamos a repasar los goles que se han vivido hace algunas horas. Nada más o menos todavía que ha terminado Racing frente a Bolívar. 4 a 1. Fue la faena en este caso del conjunto de la Academia. El primer gol iba a llegar, sí, después de esa pirueta del señor. El primer héroe del fin de semana porque el clásico lo terminó empatando Licha López. Y en este caso se lo vamos a dar a él, al 1 a 0 parcial, con que la Academia se ponía en ventaja jugando en Avellaneda, justamente en el cilindro. La habilitación había sido de Romero. Después, Pancho Cerro con la asistencia para Roger Martínez. Y allí lo veíamos, en el banco Milito, festejando de alguna manera y sufriendo por querer estar desde el arranque. Pero Facundo Saba decidió que esté entre los relevos. 2 a 0 ganaba la Academia. El tercer gol iba a llegar por medio de Rodrigo de Polo, otro de los que ha llegado para esta temporada. La habilitación perfecta de Licha López. Veía cómo ingresaba allí por el área y marcaba el tercer tanto. Ese paraguas no fue casual. Comenzó a llover y por momentos se hacía más fuerte la llovizna allí en Avellaneda. Nada detuvo este Racing que llegaba por medio de Marcos Acuña al cuarto gol. 37 minutos. Y el equipo visitante iba a descontar recién en el minuto 43 del segundo tiempo. Por medio de Juan Carlos Arce, el equipo visitante, Bolívar, de Bolivia, que lo tenía Iván Borghelo, el argentino ex gimnasia de La Plata, New Wells y Godoy Cruz, entre otros. Y Gastón Celerino, el ex Racing, justamente, que ha jugado frente a su ex equipo. Vamos a compartir lo que decían en los vestuarios los protagonistas después de haber goleado Bolívar 4 a 1. Cuando uno compite a nivel internacional, no solo alcanza con ganar en condición de local. Hay que también estar a la altura de las circunstancias cuando uno juega visitante. Y hoy hubo una gran diferencia entre un equipo y otro. Independientemente de un cambio, de un jugador, si juega uno, si juega otro. El tema es mucho más abarcativo, más profundo. Creo que una gran diferencia física y futbolística a favor de Racing en el partido de hoy. ¿Fue el mejor partido que estás en Racing esta noche? Sí, sí, fue mejor, pero creo que hemos tenido contra el Puebla acá, más allá de que el rival era distinto. Creo que la presión que ejercimos ese día fue también muy, muy buena. Quizá nos faltó ese día de juego que tuvimos hoy, pero el segundo tiempo de allá de Puebla también. Con Independiente, el segundo tiempo también me gustó mucho. Pero en el verano, Independiente y con Boca también tuvimos muy buenos partidos. Creo que hemos tenido muy buenos partidos y esperemos salir por este camino. Creo que en el partido de hoy la diferencia es real, sí. Hubo una gran diferencia física y futbolística, sobre todo en el primer tiempo entre un equipo y otro. Lo que pasará en el futuro nunca se sabe. Pero en el partido de hoy, sobre todo en el primer tiempo, no hubo equivalencias. La idea es poder seguir jugando así. Los rivales son todos distintos, quizá ellos nos dejaron jugar bastante. Pero bueno, nosotros lo aprovechamos, generamos superioridad desde el arco hasta el medio y llegando a línea de fondo de ellos también. Entonces, bueno, la idea es poder seguir por este camino. Lo que sí buscamos es reordenarnos defensivamente en la última línea y en la mitad de la cancha. Para que el rival tenga un mayor grado de oposición a la que tuvo en el primer tiempo. En algunos momentos lo logramos, nosotros no. Pero ese partido está definido en el primer tiempo. Y de Racing hablamos de Boca ahora, el conjunto Genaiza que pertenece al mismo grupo en la Copa Libertadores. Aunque hay otra noticia que involucra a este conjunto de la Ribera. Porque está confirmado la fecha y horario del Superclásico. El próximo domingo 6 de marzo se va a jugar el River-Boca en el Estadio Monumental. El intersonal de cada una de las fechas de este fútbol argentino de primera división. En este caso está confirmado el horario. A las 5 de la tarde entonces River va a recibir a Boca y fue la noticia de estas últimas horas. Todavía falta conocerse quién será el árbitro y para eso falta por lo menos una semana más. Nos metemos en la otra noticia. Boca ha empatado en Colombia. Hace mucho tiempo que no viajaba a esa localidad, a ese país para enfrentar un equipo por Copa Libertadores. La última vez había sido frente al Cúcuta en el año 2007. Y la última vez de Carlitos Tevez en Copa Libertadores fue hace mucho tiempo. 12 años concretamente en la final del año 2004 que terminó con sabor amargo para Boca que finalizó con derrota frente a 11 caldas. Ese gran objetivo que tiene el conjunto Genaise que esta noche ha tenido piernas fuertes para cada lado porque lo único bueno del partido fue este caño que intentó tirar allí Fernando Gago con atisbos de aquel Gago que fue en algún momento. Lo intentó varias veces en el partido. Este le salió bastante bien. Fíjate cómo lo deja pagando allí. Termina pegando las dos piernas del futbolista de Deportivo Cali. 0 a 0 terminó el partido. En los primeros 15 minutos, Mera se podría haber ido expulsado para el conjunto local. Y también Carlos Tevez estuvo involucrado recibiendo patadas. Y por otro lado intentando pegar alguna por allí. Hago escala en Carlos Tevez. Como podría ser en otro lado, cuatro amonestados para el conjunto Genaise. Me hubiera gustado ganar, pero un empate de visitante y en Colombia no está mal. No está mal, teniendo en cuenta que todavía resta bastante por esta fase de grupo. Recordemos que el próximo partido es Racing y Boca la próxima semana. Hacemos una breve pausa y seguimos con más noticias en vivo por la pantalla de la TV Pública. Ya volvemos. ¡Gracias!